Hay tres segmentos de tarifas diferenciados. Pagarán lo mismo que hoy. Los siguientes grupos de pasajeros que usen la tarjeta SUBE. Jubilados y pensionados. Quienes cobran la Asignación Universal por hijo o por madre embarazada. Quienes trabajan en casa de familia. Ex-combatientes de Malvinas y estudiantes primarios y secundarios. Este es el primer segmento y pagarán lo mismo que hoy utilizando la tarjeta SUBE. Para aquellos que no están comprendidos en estos grupos, pero que usen en sus viajes la tarjeta SUBE, el costo mínimo del boleto será para tren de 0,70 centavos a 1 peso y para el transporte de colectivos de 1 peso 10 a 1,50. Repito, el 95% de los pasajeros utiliza la tarjeta SUBE. Aquellos que no usen la tarjeta SUBE pagarán el doble del boleto mínimo, tanto en colectivos como en tren. Es importante dejar en claro que el Estado Nacional sigue considerando que el sistema de transporte es una política inclusiva, es una política de redistribución del ingreso, que permite que millones de usuarios viajaran a un costo mucho más accesible. Con esta segmentación, el Estado Nacional aporta un 71% del precio del boleto del micro y un 90% del precio del costo del boleto en tren. También hay que destacar que el costo del boleto, tanto en tren como en colectivo, en el área metropolitana sigue siendo el más bajo del país. Para que no haya ningún tipo de inconvenientes, para aquellas personas que forman parte del grupo de pasajeros que no tendrán ningún tipo de aumento. Durante los próximos 90 días, será suficiente con acreditar con algún compromante la condición de jubilado o pensionado, beneficiario de asignación universal por hijo o de madre embarazada, excombatiente, empleados de casa de familia, o estudiantes. El objetivo del gobierno es seguir avanzando en la segmentación de las tarifas para hacer más eficiente el uso del dinero que ponemos todos los argentinos para el sistema de transporte público y para seguir mejorando el transporte público en la Argentina.